Aracha León, bienvenidos al Hotel Silken. Arándalus, en Sevilla, y vamos aquí todo el día disfrutando, vibrando, porque hoy vamos a quitarnos la mascarilla, las distancias son las adecuadas, y vamos a disfrutar del día. Insisto, porque hoy el Atlético va a hacer historia. Estamos convencidos que la Copa del Rey va a ser nuestra. ¿Nerviosos? Vamos a decir la verdad. Pues sí, porque es una cita histórica, el Atlético tiene esa cita con la historia, y hay gente que dice, no, por el otro lado de la 8, el fútbol nos debe una. Hombre, si a los del otro lado de la 8 les debe una, pues a nosotros igual nos deben tres. Pero bueno, yo no creo en esas cosas. Yo no soy de los que creo que el fútbol te debe una. Hay que ganar, punto. Tenemos que demostrar que somos mejores que la Real. Va a ser un partido, seguro, competido, complicado, pero somos optimistas. Hemos dormido bien, hemos descansado, hemos soñado, porque hemos estado pensando todo el rato en el partido. A la mañana temprano, días de partido lo hago, he salido a correr, por cerca del hotel, treinta y pico minutitos, pues pensando, pensando, y la verdad, tengo que reconocer, piensas en el partido, en los jugadores, en quién va a ser quizá decisivo, y todo eso vamos a analizarlo con nuestro equipo. Comenzamos con la izquierda. Garirasu, conociéndote, Adrenalina 3000, conteniéndote, ¿no? Bueno, encima quedan a racha el tenor primero, y bueno, quedan ya apenas tres horas para que empiece el partido, y bueno, ya los nervios ya empiezan un poco a ser palpables, y bueno, veremos a ver cómo va el partido, ¿no? Pueden ser muchas las claves que pueden desequilibrar esa balanza, me imagino que a lo largo de esta hora podremos ir desgarrándolas un poco, pero ya con las mariposas, ya subiendo hacia la garranta, ¿eh? Y a mi derecha, Fernando Valsega, míster, vaya día, vaya día, yo no fui a correr, ¿eh? He dormido tranquilo, he dormido bien, estoy bastante confiado que vamos a hacer un buen partido hoy, y bueno, esperar a ver qué pasa, ese es un incertidumbre, y yo trato de planteármelo desde la objetividad, y lo hago tranquilo porque la objetividad indica que si el atleta hace las cosas bien, es muy probable que se pueda ganar la 25, ¿no? Palabras interesantes, estoy de acuerdo contigo, y vamos a la derecha del todo, porque está un amigo mío, John Alcoba, fotógrafo, que va a estar en unas horitas en la cartuja, realizando su trabajo, él es fotógrafo, y estará, pues, disfrutando, nervioso. John, ¿cómo estamos, tío? Arrachas, León, bueno, con nervios, poquitas horas ya para que empiece, y con ilusión. Ayer estuviste viendo el entreno de los dos equipos, ¿sensaciones? Bueno, desde mi punto de vista, lo que pasa es que me puede el corazón, pues, el atleti enchufado, muy enchufado, y a ver qué pasa. Me has dicho que te gustó, además, ¿no? Cómo estaba todo organizado, los ejercicios, concentración, o sea, sensaciones buenas. Sí, Marcelino, yo creo que plantea hasta los calentamientos del partido, los entrenamientos, de una manera especial y ilusión. John, cubrir una final, ¿no? Una final de Copa, Atletic, Real Sociedad, para ti también es una cita especial, ¿no? Por tu trabajo. Y qué final, además. El atleti, la Real, y bueno, historia. Ver historia y hacer historia. Y si te pregunto, ¿cuál es tu fotografía? ¿Qué fotografía quieres sacar esta noche? La Copa. Levantar la Copa y pabilo, celebrarlo. Es que el casco, John, de verdad, un placer, amigo, y yo estoy convencido de que lo vamos a conseguir, ¿eh? Seguro, vamos para Atleti. Dejamos a John Alcoba, fotógrafo, porque tiene que ir para el campo, lógicamente tiene que hacer su trabajo. Irán pasando más invitados en el día de hoy, ¿eh? Ahora sí que quiero hablar un poquito, rápidamente, de patrocinadores. Porque, sin duda alguna, gracias a ellos, estamos aquí, en el Silke, en Al-Andalus, en Sevilla. Ha sido un viaje trepidante, ha sido maravilloso la estancia aquí, y lo que queremos, por supuesto, es marcharnos con la copa. Y voy a citar a los que han hecho posible este viaje, porque, insisto, es que ricasco de corazón por hacer posible este sueño. Silke en Gran Hotel Durango, Silke en Al-Andalus, Sevilla, Gecho Tours, Construcciones de Asúen, Cafés Baqué, Ayuntamiento de Amorevieta, Ayuntamiento de Garay, 3W, Alquiler Vacacional Cádiz.es, Tavira Bessi, Gorbeat, Daconsa, Incoguru, Yo Viva y Evolus, Empresa de Trabajo Temporal, Cade Cantoy, O'Connor, Cuchon y Ancapalum, Sagardo Teguiar. Bioches, de verdad, es que ricasco a todos vosotros, porque estamos aquí, en Cantos de la Vida, y con vuestro respaldo, y es una auténtica gozada. Ahora sí que sí, vamos a hablar de las claves de esta final. Si os parece, vamos a comenzar con la gestión de la presión. O sea, cómo se gestiona la presión, esos nervios, la incertidumbre, ¿no? El miedo a perder, Gary, ¿cómo lo podemos enfocar? Hemos hablado mucho esta semana, ¿no? Del famoso miedo a perder que fue a ver, ¿no? Y de esa motivación, porque claro, yo creo que una final, poco hay que motivar al equipo, ¿no? El equipo yo creo que está puesto tal. Sí, obviamente, tienes que estar trabajando mucho el tema, porque hablábamos mucho de lo técnico y de lo táctico en este tipo de partidos, ¿no? Pero yo creo que lo físico y lo psíquico también van a tener un papel muy importante. El físico es posible, bueno, si el partido es competido, que se vaya a un tiempo extra. Hay que recordar que en otras eliminatorias hemos ido a prórrogas, hemos ido a cosas, pero hay que calcar el resultado del partido de vida. Esto es una final, cualquier empate nos lleva a un tiempo extra, ¿no? Entonces, creo que todo eso va a tener bastante importancia. Y en cuanto a lo motivacional y lo psíquico, claro, hoy a la mañana creo que cuando estábamos comiendo, o al mediodía creo que ha sido, hablando, estábamos hablando, y hemos hablado de aquello de el corazón caliente y la mente fría, ¿no? O sea, hay que tener pasión, hay que tener motivación, hay que tener esa presión, yo creo que es buena, hasta cierta medida, hasta cierta medida, pero que no se convierta en precipitación. Y que no nos, una sobreexcitación que nos haya hacer, pues, alguna entrada fuera de tiempo, alguna cosa, porque luego ahí entra el árbitro y creo que el VAR también puede ser muy importante. Bueno, no hablaremos. Fernando, yo no creo que hay que pensar en el miedo a perder, es más, yo lo desterraría, el miedo a perder, ¿no? No, lo que hay que pensar es en las maneras de ganar y la forma de ganar y centrarse en, individualmente, cada jugador y a nivel táctico también, todo el equipo, en jugar sincronizado, tratando de hacer daño al rival en donde tienen mayores deficiencias. Y a nivel psicológico es eso, ¿no? Yo estoy aquí, estamos aquí, vamos a ganar el partido y creer solamente en eso. Creer en ganar, Fer. Salir a ganar, concentración, llego aquí, voy, o sea, estar absolutamente coordinado como una maquinaria indestructible, cuando sales hacia el campo es muy difícil que pierdas, o sea, si todo el mundo está, lo que tiene que hacer, y con apoyo, con solidaridad, con intensidad, también con cabeza fría, no, con cabeza fría, y sabiendo manejar los tiempos del partido, de acuerdo a cómo se va desarrollando, me parece que hay muchas papeletas para ganar a la real, ojo, que la real tiene muy buenos jugadores. Hablaremos también ahora de la real en profundidad, pero quiero dar la bienvenida también a Javier Conde, perdón, de la CONSA. Muy buenas, otro de los patrocinadores, y gracias a vosotros, también estamos aquí, ¿eh? Bueno, yo encantado de estar aquí, gracias a todo el equipo, a técnicos, etcétera, y efectivamente, bueno, pues desde la CONSA queremos apoyar al Atlético como hemos hecho siempre, y bueno, haciendo las cosas de manera diferente, ¿no?, como es el equipo. Estoy muy de acuerdo con vosotros en que la mente fría es importante, el corazón muy caliente es muy importante, y para mí la clave es ir minuto a minuto, no perder la concentración minuto a minuto, es para mí lo más difícil que puede tener cualquiera de los dos equipos en este momento. Javier, hemos estado charlando fuera de cámaras, y tus amigos, tu cuadrilla, ¿no?, te decían que qué suerte tienes, y es verdad, o sea, somos privilegiados de estar aquí, mucha gente en Vizcaya, en Euskal Herria, desde la distancia, pero estar aquí en Sevilla, cerquita de todo lo que va a pasar, tenemos suerte. Esto es un privilegio y un lujo absoluto, poder estar aquí es lo más cerca que se va a poder, por lo menos yo, estar de este equipo y de esta afición, y bueno, yo sé que todos los aficionados en Euskal Herria están empujando en Vizcaya al Atleti a tope, y bueno, pues aquí en representación de ellos, de la empresa, de la gente de Vizcaya, pues esperamos llevarnos la copa, no hay otras, tres palabras, llevarnos la copa. A eso hemos venido, Javi Conde, la última, ¿resultado? Yo quiero un 4-3. ¡Epa! A mí me gustaría un 4-3, emoción, nervios y la copa para casa. Te lo firmo ahora, Javi. Hombre, hombre. Escaricasco. A vosotros. Bueno. Un placer, escaricasco a la consola, de verdad, uno más de los patrocinadores, y encima ha estado aquí con nosotros. Seguimos un poco desgranando la previa de este partido. Os quiero preguntar por los estilos. Son dos estilos muy bien diferenciados. Quizá la Real es una plantilla más jugona, si me permitís la expresión, saca todo el juego desde atrás. El Atleti para mí defiende muchísimo mejor, el concepto defensivo lo tiene mejor, al contrabolio puede hacer más daño. Estilos bien marcados, diferentes, cada uno tiene sus pros y sus contras, pero bueno, vamos a ver, Nogarito. Yo creo que son estilos, bueno, si no antagónicos, muy distintos, ¿no? Muy distintos, ¿no? Y creo que los dos equipos, con sus estilos, han rozado, con Marcelino ahora, durante alguna fase de la temporada, han rozado la excelencia. Entonces, creo que en la Supercopa el Atleti estuvo muy, muy bien, creo que la Real a principio de temporada también estuvo muy bien. Bueno, luego esas cosas han podido ir cambiando, ¿no? Pero creo que el que más se acerque a su versión, el que más se acerca a su versión, creo que tiene muchas posibilidades de poder llevarse el gata al agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que los dos van a querer hacer su propia versión. ¿Y dónde se va a fundamentar todo esto? En qué haga cada equipo para que el otro no llegue a su versión. Entonces, creo que los conceptos defensivos y todo lo que se haga sin balón va a tener mucha importancia en este partido para no dejar, como bien hemos dicho ahora, que el equipo que quiera, quiera imponer su estilo. Entonces, esa versión, como la Real, lo hemos hablado, yo creo que en el viaje, y hemos tenido muchas horas de conversación, hoy en la comida también y todo. Y bueno, la Real va a querer coger balón, hemos comentado mucho que de medio campo arriba tiene jugadores técnicos y muy peligrosos, y entonces ahí es donde no lo tenemos que dejar. Yo creo que la atleta va a querer no jugar en el medio campo, dar músculo, dar rega, dar disputa en ese medio campo, veremos. Luego tenemos posibilidad de hablar a ver quiénes son los que vayan a jugar, y yo creo que es intentar que el equipo contrario no haga su versión. El que se imponga en su estilo tiene todas las de ganar, lógicamente eso es lo complicado de uno hacer, cuando uno juega una cosa y el otro juega la otra, el que realmente ponga las cartas en la mesa y diga, se va a jugar a esto y voy a ganar con esto. Claro, eso pasa en todos los partidos, finales, no finales, en cualquier partido, desde regional, de crios y todo, depende, ¿no? Hay un tópico que dice partido a partido, ¿no? Partido a partido, hay que ir partido a partido, pero también hay que ir jugada a jugada, que dentro del partido a partido están las jugadas que se van produciendo en todo el partido. Entonces, la idea es que alguno de los equipos imponga su estilo. El equipo que imponga su estilo va a tener más papeletas para ganar, ¿no? Son estilos contrapuestos. A nivel individual, yo no me parece incorrecto decir que la Real tiene jugadores técnicamente muy potentes, muy buenos jugadores. Marcan diferencias. Marcan diferencias. Pero la Teti tiene con qué contrarrestarlo, ¿no? O sea, a nivel de bloque, a nivel de intensidad, a nivel de experiencia, de experiencia en finales, ¿no? La Teti, vamos, vamos a por la Copa 25. Aunque pasaron muchos años desde la última, también genera cierta ansiedad. ¿Cuántas tiene la Real? Tiene una. Dos. No, pero una ganada. Nosotros tenemos 24. La verdad que tiene dos en total, ¿no? Sí, pero sabe, la broma, por eso te lo digo. Si había la broma era que en dos semanas, el Atlético puede ganar todas las copas que tiene la Real. Entonces, es una vacilada. Hace mil años, yo creo que en la edad media, tiene la de 87 y luego creo que tiene una. Como somos en dos amantes, volamos el Palmar de la Real. Efectivamente, entonces, ellos se supone que están más presionados, ¿no? Por eso y sobre todo porque tiene un equipazo que hace tiempo que no tiene un equipo tan fuerte en la Real. Hace muchos años que no tiene un equipo tan fuerte. Entonces, tiene mucha presión encima, ¿no? Y nosotros también. Nosotros tenemos la presión justa, lógica, pero tenemos intensidad en el juego. ¿Sabes quién tiene intensidad? Una Icela de Getsort Tours, que estaría a la derecha. Una Icela primero, lo primero que voy a decir de corazón, en nombre de Duran Alicotelista y todos nosotros también, es que Ricasco por haber hecho posibilidad en este viaje, porque nos ha ayudado muchísimo. Bueno, para nosotros era una obligación estar aquí. Son muchos años siguiendo al Atleti y teniendo esa oportunidad, pues por el tema laboral nuestro como agencia de viajes, pues qué más que por lo menos poder estar aquí con todos vosotros. Echaros un cable, con mucha pena de que hoy no esté lleno de Atleti y Sales, pero bueno, yo creo que es muy importante el estar aquí y llevar este sentimiento que tenemos a flor de piel hoy todo el mundo, pues a toda Vizcaya, a toda Euskal Herria y diría más, a todo el mundo, porque ahí sales por todo el mundo. Sonia también le llevamos por ahí. Es que el casco de corazón a tu mujer, también en Getsort Tours, un equipazo. Y le tienes ahí al pequeño de la casa. ¡Márkel! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Qué vamos a hacer hoy? ¡Ganar la copa! ¡Ah, se hemos venido, ¿no? ¿A qué hemos venido a Sevilla? ¡A ganar la copa! ¡Hombre! Y a ver, a ti qué te gusta, ¿con quién te quedas del Atleti? ¿Qué jugador te motiva? ¡Iñaki Williams! ¡Ah, ya sabía, ya sabía que los hacía que Williams hoy va a marcar! ¡Eh, sí! ¡Sí! Y qué, y a ver, cuenta un poco, ¿tú también juegas al fútbol o te gusta? ¡Me gusta el juego! ¡Hombre, te gusta jugar! Tiene un toque vencedor, yo le he visto... ¡Sí, sí! Oye, lo tenemos a un pequeño al futuro vencedor, ahí el medio centro destructivo, ¿eh? Ya hablaremos con su padre, con él. Ahora, que se reprensa, que habla, que habla con él. Lo que él quiera, yo sin presión ninguna, lo que él quiera. Bueno, ya has vivido muchísimos partidos del Atleti, momentos históricos. ¿Uno se pone nervioso cuando llegan estas citas? Pues sí, hombre, no vamos a dudar que algo de nervios sí que hay, que ya estaríamos rompiéndonos la garganta y pues hoy hay que ir de otra forma, hay que ser muy respetuoso, sobre todo acordándonos constantemente de toda esa gente que no puede estar, todas las peñas que para ya, me imagino que estarán ya por todas las zonas de Bilbao, Vizcaya, pues intentando celebrarlo de la forma más respetuosa por la situación de pandemia que vivimos. Y sí, sí, la verdad, yo no te voy a engañar que algo de nervios ya empiezo a tener. Según se va acercando las horas del partido, pues... Hablando de la mayoría, ¿te imaginas lo que sería esto si no hubiese habido la pandemia? Una final en Sevilla entre... Bueno, sinceramente te podría comentar lo que teníamos reservado. Ya me imagino. Había reservas, había reservas hechas por todo Andalucía y no es una Bilbao y nada. Había gente en Granada, había gente en Córdoba, había gente en Cádiz, Sevilla, no había ni una plaza hotelera desde hace meses. Esto iba a ser la bomba y de hecho una de las oportunidades que hemos tenido ha sido hablar con compañeros de aquí y están muy apenados porque obviamente, hablando de forma mercantilista, pues se iban a hacer en agosto. Unai, ¿cuánta gente me dice que hubiera cogido su mes de vacaciones o sus tres semanas a hora del tirón? Vienes ahora, una semanita antes, en Palmas con la del 17 y en Sevilla disfrutar, a soñar, ¿no? Semana Santa y todo. A mí sí que me gustaría decir una cosa, ¿no? Aparte de agradecer mucho la ayuda de Unai, de Hecho Tours y todo, es que el sector de las agencias de viajes, porque aquí nos acordamos de la hostelería, obviamente, nos acordamos de muchos sectores, pero yo tengo también otro amigo, aparte de Unai, del cual me siento muy orgulloso de ser su amigo, de otro amigo de una agencia de viajes y me ha comentado en alguna ocasión. Claro, que aquí se habla mucho la hostelería, se habla mucho, que obviamente también tiene su, bueno, su rémora, digamos, pero claro, una agencia de viajes se te cae todo el año pasado. No se puede viajar. Y Unai, creo, creo que nos puede decir, no es que, bueno, me han caído unos viajes, mantengo algunos, no, todo se ha caído y todavía siguen igual. Y que con la que está cayendo, Hecho Tours haya hecho lo que ha hecho, creo que tiene un valor incalculable. La verdad que es verdad, o sea, siempre es importante, ¿no?, que te ayuden, lo agradeces en el alma, pero estoy con Gari, con la que está cayendo, del sector turístico. Y que Unai, su mujer y Hecho Tours hagan esto, es verdad que, de verdad, para siempre. Muchísimas gracias a todos vosotros, efectivamente, a todos los compañeros del sector turístico. Sé que lo están pasando mal, sé que esas ayudas no están llegando y, obviamente, también aprovecho, pues, esta oportunidad que no os dais, pues, para reclamar esas ayudas. Pues, obviamente, estamos cerrados a cal y canto. Además, fíjate, yo en mi bajada hasta Sevilla con la familia, que hemos podido hacerla, pues, llegar a un hotel con 130 reservas, que hables con la dirección y te digan, no, es que ayer, antes de ayer, hemos tenido que anular todas esas reservas y nos hemos quedado con cinco reservas, eso es inaguantable. Terrible. Unai, hablando del partido, que ya queda poquito, estamos cerca del encuentro, el balón está a punto de echar a rodar, qué nerviosos, es que ves un balón y te vuelves loco. ¿Qué partido te esperas? Yo espero un partido con tensión, que el Atleti salga desde el minuto uno a tope, a tope, va a tener a todo Vizcaya y a todo Atleti sale ayudando, y yo creo que vamos a ir en volandas. Estoy convencido que este partido va a ser nuestro. Erriti, suerte señala con Maitos Aitú de Ria, ¿no? Lo que dice nuestro himno es que yo siempre pienso en estas situaciones, ¿no? Lo que es el Atleti, el sentimiento, un pueblo, una bandera, y en estas citas te das cuenta, ¿no? Porque el móvil echa fuego, tengo una suerte de estar aquí, recibes whatsapps, no vengáis sin la copa, traedos la copa. Claro. Nos da esta presión, parece que nosotros vamos a cenar al campo. Pero sí tienes ese sentimiento de pertenencia, de Atleti, ¿no? Y los que nos sentimos, pues son días muy emotivos. Y yo, nací en el 84, ya sabéis que desde aquel año no se ha conseguido nada, y bueno, dices, tiene que llegar. Y yo de verdad os lo digo, es un gustado estar con nosotros aquí, sí nos lo merecemos, y yo creo que esta noche va a ser la nuestra. Y aparte tenemos más responsabilidad de no venir gente, porque todo el mundo nos dice, sin la copa no volváis. Entonces, nosotros no tenemos nada que ver. Somos muy poquitos los que estamos en Sevilla, Atleti sales, y estamos esperando que se levanten todas las restricciones para volver a la normalidad, que vaya todo bien. La próxima final que esté llena de gente, y que muchas gracias, de verdad. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, Markel, ¿estás nervioso? Tú tranquilo, ¿no? Estoy un poquito nervioso. Pues mira, para matar el nervio, coges un balón ahora, vas con ahí, te ha echado unos toques por ahí, ¿vale? Y ahora, eso sí, gritar a un patrito y lo que queráis. Claro, claro. Venga, va, Vitairo. ¡Apa, Vitairo! ¡Apa, Vitairo! Escaricasco, pareja. Sweet. Bueno, ahí está Getsho Tours, su mujer de la Sonia, a mí a la izquierda, de corazón, a Getsho Tours, porque sin vosotros esto no hubiera sido posible. Y al resto de patrocinadores, de verdad, que también habéis jugado un papel fundamental, y de Escaricasco-Venetan. Seguimos hablando un poquito, si os parece, y ahora me quiero acordar de un amigo mío, de un superhéroe. Él es Mauri, el gran Mauri, Turquiolo, que está haciendo ese reto impresionante. Está subiendo todos los días, 365 días, en bicicleta urquiola para fomentar la donación de médula. Impresionante. Todos los días. Y hoy también, cómo no, ha subido. Es que todos los días llueva, nieva, granizo, viento. Es que de todo, ahí está nuestro superhéroe, Mauri, y nos prepara un vídeo. Hola, Kevin. Papá Yeo, paquí Turquiolo, de Turquiola. Coge un poco de Turquiolita para todos los jugadores de la final. Churiúrines o rojiblancos. Pero como ya sabéis, Turquiolo tiene células madres rojiblancas. Así que, papá Atletic y como diría el turquiolismo, a traer la Copa a Durango ahora mismo. Papá Atletic, carayos. Ahí está, de verdad. Me quito el sombrero, Mauri. Nos tenemos que acordar de ti todos, todos los días del año, porque lo que estás haciendo... Impresionante, Gary. Sí, encima, bueno, Durango al decotelevista, ya estáis dando cuenta de él. Desde hace ya... Bueno, ¿cuándo empezó esto exactamente? Hace dos meses, una cosa así. No, no, no. Es que va a acabar en octubre y ya lleva ciento y pico. Lleva casi la mitad. Ciento, no sé cuántas son, Mauri, pero de verdad, impresionante. Increíble, porque bueno, puedes querer hacer esto, ¿no? Pero encima, el fin o con el objetivo de la donación de médula que se está haciendo, que creo que es muy importante, creo que todos habremos tenido, si no es algún amigo, algún familiar, alguna cosa que haya podido sufrir de esto y creo que es muy importante el hacer ver cómo el donar sangre, cómo el donar menú de datos, todas estas cosas creo que son muy importantes, muy importantes y de verdad, chapo y de quitarse el sombrero. Estoy viendo también redes sociales, ahora vamos a mirar, pues son subida 174, le faltan 191 a nuestro superhéroe. De verdad, Mauri, perdón, Mauri, o sea, turquiano, porque él es turquiano, es que él es un superhéroe, que no se nos olvide. Lo hemos tenido en la tertulia de Radio Marca de Tizuré, que vino y yo me quedé alucinado, pues con nieve, lo acompañaba en los bombés, pero está todos los días y el tío de verdad tiene una fuerza de voluntad impresionante y la verdad, la labor que está haciendo es extraordinaria, pero es digna de recorridos, no son muchos kilómetros, son muchos días, llueve, truene, nieve, y está turquiano ahí con la consigna para concienciar a la gente de que realmente es muy importante donar menúas. hay muchos amigos que le acompañan en esta aventura, ¿no? en este proyecto impresionante y ya le hacen datos, ha subido no sé cuántas veces a Leberest, o sea, en diferencia, o sea, si haces la similitud de kilómetros, de tal, la extensión y demás, es que es impresionante y de verdad, él se levanta antes de ir a currar, sube a Orquiola, baja a Orquiola y empieza su jornada laboral, ¿para qué? para que la gente sea consciente que tenemos la mejor vacuna del mundo, es donar médula, es que es simple, informaros y vamos todos a hacernos donantes de médula. Si el atleti juega hoy con un poquito, un poquito mínimo de la energía que le pone Turquiolo a esto, ganamos por goleada, él habla de turquiolismo, turquiolismo, que es lo que hace falta, hay que dejar de lado la apatía, la pereza, hay que sacar toda la fuerza del mundo. Cuando ves a un deportista que hace, bueno, una gesta de estas magnitudes, es un deportista profesional, es un deportista que se cuida, que no trabaja, que todos los días hace eso, no, no, como lo he comentado aquí, Kevin, se levanta a la mañana, hace lo que hace y luego ya se prepara y empieza su jornada laboral. Y te cuento más, es que nunca había andado en bici, es que es increíble, es increíble. Es que os digo, no había andado en bici, y ahora le ves las piernas y me dice, Kevin, es que ya las piernas y es que no metan los pantalones, claro, se está poniendo como miura. Estas cosas, deportistas profesionales, con un dietista, con un entrenador, con un no sé qué, con un tal, no, es increíble. Turquiolo, de verdad, Sorionac, sigue así, nosotros te apoyamos, mira, yo cuando a las minas me levanto y veo lloviendo, veo siempre, sobre todo cuando llueve me acuerdo un poquito más, porque digo, joder, Mauro, pobre, cómo andará. Turquiolo, sigue así, hacemos un ato en el camino y regresamos de inmediato.